Hoy les contaré la evolución de lanzaguisantes en plantas BS Zombies 1. Muchos años el creador Rich Werner quería crear el lanzaguisantes, pero por menos vemos a 4 hojas de la repetidora pareciendo su diseño ya no llevaba cejas solo, porque lo agregaron para ser similar a la repetidora después cuando anunció el trailer de PBZ1 en 2009 en febrero apareció el lanzaguisantes con hojas traseras de la repetidora, porque lo que quisieron poner el tamaño normal del juego. Pero en abril de esta fecha se volvió la única planta ya que tenía una hoja de lanzaguisantes cambiado, pero ya fue quitado las 4 hojas de la repetidora, pero ya es una hoja para lanzaguisantes de este diseño normal. En Android ya que lanzaron ya quitaron el lanzaguisantes, pero ahora es una con dibujo negro y verde para lanzaguisantes, ahora pero el diseño ahora es único para lanzaguisantes y por eso ya el diseño de la imagen es nueva, ya sacaron en estas fechas y bueno hasta acá fue el video de hoy adiós.